Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. El ama de casa también es un ser humano, o poco menos. Tenemos acá un montón de consejos, pequeños, pero muchos, para que la vida de la mujer argentina sea cada vez más placentera. Sí, señor. Señora, para realzar, o un buen truco para dar la sensación de tener un busto prominente. ¡Ah, qué bien eso! Es que señora que desea tener un busto prominente. Un buen truco es utilizar camisas con frunces o decoraciones en la zona del busto. Repito, un buen truco para dar la sensación de tener un busto prominente es utilizar camisas con frunces o decoraciones en la zona del busto. ¿Cómo decoraciones en la zona del busto? Por ejemplo, usted cuelga allí caerieles. No, no, caerieles no. Por ejemplo, una flor. Una flor de... Tiene un volado, un volado en el escote. Claro. Y una flor coronándolo. Otra opción, dice, creo que no le gustó mucho esa, es usar vestidos de corte princesa. ¿Cuál es el corte princesa? Eh, el corte clásico de las princesas. No, nadie sabe cuál es el corte princesa. Ah, ya sé. Ah, sí, que arranca el vestido. Este, así, cerrado acá arriba. ¿Cómo? No, no, el vestido arranca abajo del busto. Ah, pero eso es... Un elástico, abajo del busto, y ahí sale la pollera, digamos. Y arriba... Y arriba que Dios se acuerde de nosotros. Bueno, dice, además, tené en cuenta que los cuellos cerrados u ovalados son más beneficiosos que los escotes abiertos. Sí, claro. En risa. Bueno, por eso son consejos que está dando... Bueno, por eso cualquiera los sabe. Bueno, no me pareció. Si la sopa te quedó demasiado salada, no la tires. Ah, ¿qué hago? Agregá medio vaso de leche y después sí, tírala. Parece grande. Sí, qué cosa. Ah, no, el dormitorio. El dormitorio se verá más amplio si colocás un espejo en la puerta del lado de adentro o sobre las puertas del placar. Ah, no, pero me asusto a la noche. Me levanto y veo un tipo horroroso ahí y soy yo. Claro. No, a mí no me gustan esos bares que vos entras y te parece que sigue. Sí, al infinito. Sí, y este mil ahí nomás. Y son cuatro pelagatos y parece que hubiéramos mil. Usted me da ganas de irme. Sí, lo usan también en la televisión donde hay una tribuna con público. Sí, varias veces. Le ponen espejos a los costados y eso está... Bueno, no me gustan. Es inmenso. Cuidado, acá hay algo interesantísimo, ¿eh? Dice, cuida tu celular, macho. Ah, no, esto era para la señora. Cuide su celular, señora. Ahora, cada vez que armamos el bolso de viaje, sabemos que lo que no nos podemos olvidar es nuestro smartphone. O sea, con él registramos momentos que se vuelven eternos. O sea, sacamos fotos. Sí. Nos podemos contactar con amigos, bla, bla, bla. Pero el sol, el agua, la arena y el viento, sucundum, sucundum. No, 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 no. Pueden dañarlo y hacer que sufra daños irreparables. Por esos motivos te ofrecemos algunos consejos. Claro. A ver cómo lo cuida en vacaciones, señora, ¿eh? Sí, ¿por qué? Dice, primero, evita que se recaliente. ¿Y cómo evita? El celular. Sí, el celular. Ah, la exposición excesiva al sol. Claro, lo pone al sol. Eso puede dañar tanto la batería como la pantalla del equipo y su luminosidad. Es por eso que te recomendamos mantenerlo dentro del bolso o envuelto en una toalla seca. Cosa que si te llama, no escuches absolutamente nada. Igual no escucha nada porque está en la playa, al mar. ¿Medio kilo de urano o un celular? No, lo tiene que cuidar porque, por ejemplo, usted, se han dado muchos casos aquí en esta playa. ¿Cómo le va? La gente se pone protector solar, se increma el cuerpo. Ah, sí, yo, yo. Bueno, y por acción del viento la arena se le pega. Ah, yo. Bueno. ¿Con qué manipula el celular? A mí. No, no. Ah. ¿Con qué manipula el celular? Con un dedo. Este. Bien. Pero el dedo todo encremado y arenoso. Le va rayando el celular porque estemos pasándolo. Ah, sí, cuando pasan 20, 30 años no sirve más. No, muchísimos años. Ah, sí. Porque, ¿sabe cuántas veces se pasa el dedo por un celular durante un día? Yo tampoco. Bien, acá dice, segundo consejo. Protégelo de la arena, protégelo de otros tauras. No, no, de la arena, de la acción de la arena. De la arena, si ingresa al teléfono, porque puede afectar su funcionamiento. Claro, si usted le echa arena dentro del celular... Bueno, ahí va. Seguro que no le va a andar, señora. Es recomendable utilizar algún tipo de protector. Sí, algún tipo de protector. Utilizar algún tipo en general, señora. Hágase pagar copetines. No, señor. Y llevar por ahí. Un protector plástico, por ejemplo. Ah, no, dice, es recomendable utilizar algún tipo de protector o funda. O funda. Si ya es tarde, o sea, siete, las ocho de la noche. No, si ya no lo hizo, usted hizo. Y su equipo quedó desprotegido. Te aconsejamos que saques cada granito de forma cuidadosa. Sí, de tu novio. No. ¿Usted nunca tuvo novias que le reventaban granito? Qué horrible es eso. Ay, déjame que te reviento ese granito. Es lo único que te interesa de miles. Qué hermosa relación. Si su novio saquele los granitos de forma cuidadosa, sin golpearlo, no. No. Y sin soplarlo tampoco. Ah, ¿no se sopla? No. Ya que podrían ingresar las partículas nuevamente. ¿Y entonces cómo hace? Bueno, no sé. Evita que se moje el celular. O sea, no te metas al agua con el celular en el bolsillo, porque si te llama alguien, bueno, que te llame después. Bueno. Claro. La gente que se mete con el celular hasta la segunda rompiente. No, señor. Ahora, tiene que evitar todo lo que abunda en la plaza. Arena, agua, sol. No, no tiene que ir de vacaciones. Llamen por teléfono a los que sí están de vacaciones. Acá dice, existen diversos teléfonos inteligentes que son resistentes al agua. Eso me gusta, ¿eh? Si tu dispositivo no lo es, no. Bueno, deberás tomar las precauciones necesarias. Sí. Sí. Si se cae en la pileta, o el mar, apagalo. Y ya se apaga solo. Y sí. Se caló de forma cuidadosa y luego llévalo a un servicio técnico autorizado, en donde evaluarán la situación, la situación del país. No, no, señor. La situación del celular mojado. La verdad que, este, bien. Ahora, cuando usted... Y que darán el diagnóstico y recomendaciones más adecuadas para cada caso. Claro, claro. Cuando usted dice que hay celulares resistentes al agua, ¿resistentes? ¿Cuán resistentes? ¿Cómo lo prueban? Y lo tiran adentro del agua y lo sacan. Nada más que... Esos son como los relojes humanes. Esos que son sumergibles. Bueno, está de... Sí. Que usan los buzos. Ah, bueno. Estos son los celulares que usan los buzos. ¿Y para qué quiere un celular? Para hablar por teléfono. ¿Y de abajo del agua no? Sí, por ahí te llama alguien. O te llaman de arriba, te dice, cortó la soga. Bueno, vos tenés que saber. Por WhatsApp lo hace, porque no puede hablar. Le ponen el boticón. El agua no dice, estos problemas se minimizan porque tienen un nano recubrimiento repelente, pero al agua. Pero aún así nunca está de más un poco de atención. Siempre se debe tener cuidado en las piletas climatizadas, porque el vapor... ¡Eh! Y todo. O sea, ¿para qué tiene celulares? El vapor hace mal. Sí, nosotros tenemos una pileta que es solo al vapor. Pero todo en estado gaseoso está la pileta. Todo en estado gaseoso. Vos te metés ahí... Pero y no se puede tirar de un trampolín, nada, porque... No, no. Es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Pero no te ahogás. No, bueno, no te ahogás, pero... Bueno, no importa. No es un samba lo que tiene. Para esto del celular. Ahorrar batería. Colocar tu celular en modo avión. Así. No, no. No es con la manito jugando como si fuera un avioncito. No es para jugar. Sí, es verdad. Sí, es para jugar. Sí, es para jugar. Y otra cosa, sí. Sí, es cierto, es verdad. Pero, no, el modo avión usted lo pone, por ejemplo, cuando... ¿Cuándo qué? Cuando va en un avión. Vio que la azafata le dice que hay que apagar los celulares. Sí, te dice todo un montón de cosas. Después, cuando alcanza la altura crucero, dice, bueno, puede prenderlos el modo avión. Que es que no se oye nada. Claro, no tiene habilitada la llamada. ¿No tiene qué? ¿Habilitada la llamada? ¿Para qué lo querés? Para mirar la foto, para... Para mirar la foto, la llevan al bolsillo, no, como hace el roloj. Sí. Sí, es para eso. ¿Usted tiene en la billetera fotos de las tipas y eso? Me tendría que fijar, si me quedó. ¿Tenía? Sí, sí. ¿En algún tiempo fotos de una tipa o de dos? ¿En serio? ¿Qué costumbre de porquería? ¿Alguna foto? No, porque mire, es así. Se la regalan. La foto. ¿Las tipas? La foto. A mí nunca me regalaron una foto. ¿La foto? Sí, sí. O un fetiche X. ¿Por ejemplo qué? Una prenda íntima. No, porque... No la va a meter en la billetera. No lo puede poner en la billetera. Va a pagar el taxi sin querer, saca... Que pues se lo tiene más chico. No, usted le... Por ejemplo, un mandala, le dice ella. Tomá este mandala... Otra vez el mandala. Para que te acuerdes de mí cada vez que vas a pagar una cuenta. Cada vez que abrás la billetera. Entonces, ¿usted lo guarda en ese momento o lo guarda en algún lugar de... Yo he visto novias mías abrir su billetera y ver ahí fotos de tipos que no eran yo. Pero era Seferino Namuncurá por ahí. Sí, puede ser, pero el que yo digo no se parecía. Digo, rubio, Seferino. Bueno, eso ya era... Es otro. En Roma. Sí. Bueno, sí, en general las billeteras de las mujeres, que son más grandes las billeteras femeninas... Sí, claro. Ponen muchas cosas, guardan muchas cosas. Tarjetas y... Y hay lugar para más fotos, para recuerdos. ¿Y para qué lleva una foto por la calle? No, no lo lleva por la calle. Sí. Lo tiene... Gente, ¿no usted va ambulando con una foto? Usted no sabe que la tiene. Y sale de su casa y dice, uy, voy a... Dice, voy hasta la esquina a comprar cigarrillo. Uy, me olvidé la foto, dice. No, no. Y las va a buscar y se las mete en el bolsillo y sale que... La tiene encima. Por eso, ¿para qué la tiene encima? ¿Para qué la quiere? La tiene encima. ¿Qué necesidad tiene tener una foto? Yo no digo que no tenga, qué sé yo, una linterna, ponerle, o la llave, o los documentos. Pero si la cara lo para, no le va a pedir fotos de su novia. Pero no, señor, pero uno no lleva encima cosas que necesita solamente. Sí, claro que sí. No, uno lleva otras cosas que no necesita. Sí, sí, un valero. Por ejemplo. No, usted tiene... ¿Está rodeado de cosas que necesita nada más? Cuando salgo de la calle, sí. Serían muy pocas las cosas, nada. Muy poco. Sí, es muy poco. Estoy caminando, ¿qué quiere que sea? Y bueno, no, no lo tiene... Tanto la querés, te diría tu madre. Foto de la madre, no, no hay en ninguna billetera, me parece. No. Foto de la madre. Ya no es como antes. No. Se lo digo como madre. Yo a veces le toco el timbre a las 5 de la mañana a mis hijos, a ver si no guardaron las fotos mías que yo les regalé. No, señora. Ahora, póngase en el caso de su hijo, que está con su novia, va a pagar el helado. Abre la billetera y está la foto suya, la de su madre. La novia, mira. No, soy yo. Es Eferino una munkurá, señor. Ay, es que es tan lindo que parece una dama. Bueno, miren, no tengo más nada que decir. Tengo alguna... Bueno, el celular no lo tiene que llevar a la playa, en definitiva, no. No es un lugar. El celular es uno de los peores inventos que la familia podía esperar. Se destruyen hogares, familias, noviazgos. Están todos muy pendientes, dice usted. Ah, claro, sí. Se sabe todo. A la larga se sabe todo. Hay aplicaciones que son secretos. Lo apretá y salen todos estos secretos. Bueno, pero ¿por qué? Si tu novio te apana el celular, aprieta. Secretos y chanchulio. Pai, puai, puai, aparecen todos. Suena todo, dice. Anda con... No, no me engañas. No, señor. Mentira. Bueno, ese día no fue a lo de la amiga. Todo sale. Si no sale ahora, dentro de tres o cuatro modelos, va a salir. Bueno, eso si usted hace pasar toda su vida de chanchulios por el celular. Toda la vida hacemos pasar por el celular. Ya el celular atiende los tipos, todo. Sí, está difícil el tema de la intimidad con los celulares. Claro, claro. El tema de la intimidad en general está difícil. Muy difícil. Y con los celulares... Casi va a ser una cosa imposible. Ya no hay, por ejemplo, argumentos de cine con demasiada intimidad. No, no se entienden las películas. No se entienden las películas, no se entienden. Dice, ¿qué es eso? Intimidad. Intimidad, ¿cómo? ¿Por qué no lo vio con el coso, con el taco? ¿Dónde tiene el palo de la selfie? Claro, no lo tiene. Claro. ¿Cómo se perdió? ¿Qué quiere decir que se perdió? ¿Cómo no sabe dónde está? No tenía un GPS. Ah, me angustié con lo que... Sí, sí, sí. No, el argumentista se siente. Dice, uy, tengo un argumento fenómeno. Bueno, unos tipos andan por un lugar tenebroso, de noche, y se acercan, detienen el auto y se acercan a una casa, se le rompe el auto, y se acercan a una casa solitaria que ven ahí para pedirle el teléfono. ¿Por qué no llamaron por celular? Chao. Eso es lo primero que me dijo el tipo, yo tenía 26 páginas. Bueno. No tenía señal, señor. Bueno, ¿qué hora es? No sé en qué hora es, pero debe ser la hora, casi la hora de marcharnos, que hoy viene el trío sin nombre y hay que acondicionar el lugar. ¿Tienen algunas exigencias? Recordemos a la señora esta del Uruguay, que vamos a estar el 22, allí en el auditorio del Sobre, y que las entradas se ponen en venta dentro de minutos. Ahora, ahora no más. Ahora no más. Hay en todos esos lugares, en Antel, en... Sí, en tienda inglesa, red pagos... Ya, el que no, se ha que entrar porque no quiere. No, bueno, y en la boletería del Sobre. Nosotros vamos a pedir ayuda a la gente para que levantemos las sillas y echemos a la vieja. ¿Ahora mismo? Mientras tanto, hagamos una pausa. Gracias. 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 Gracias.